muy buena gente bienvenidos a un nuevo video esta vez estamos en un tutorial de cómo hacer una tienda o sea una tienda como las que hay en network que le damos click a un aldeano y nos vende varias cosas que podemos comprar con minerales bueno acá voy a hacer un tutorial de cómo hacer eso no es exactamente con aldeanos es con npc pero es la misma opción y bueno se pueden vender a estas seis cosas por npc así que si quieren vender no sé 12 cosas van a tener que poner dos pero bueno voy a ir poniendo barra gama rule command block output false y barra gama rule send command feedback false estos son para que no nos salgan los típicos mensajes acá de cada cosa que pasa y bueno acá voy a empezar voy a poner barra y barra zoom on npc esto es para hacer que aparezca un npc le damos clic con la ruedita para conseguir el huevo y ya lo podemos sacar vamos a ir a cualquier lado por ejemplo acá voy a agarrar los bloques de iron para decorar un poco la tienda donde va a estar este aldeano así y voy a poner el apano esto hay que hacerlo de una más de altura ya que los npc ocupan tres de altura así que ahí está ok genial entonces supongamos que tenemos acá un aldeano que nos vende cosas que en este caso son el npc vamos a tener que ir acá podemos elegir en la ropa que queremos que tenga puede ser así puede ser así una persona normal yo en este caso por ejemplo voy a usar esta que me gustó y acá podemos poner por ejemplo tienda de armas por ejemplo y entonces bueno le podemos cambiar el color y todo lo que querrán yo lo voy a dejar amarillo que es por como viene por defecto acá podemos poner una lista de precios por ejemplo voy a poner dos precios espada de piedra igual no sé igual no sé 5 de iron y espada de madera por ejemplo 3 de iron ejemplo no entonces pondrían poner los precios que quieran bueno entonces acá vamos a ir a advanced settings agregar comando button mode ponemos así y acá esto sería el texto ponemos el nombre de que queremos que diga entonces por ejemplo el primero va a ser espada de madera y entonces acá acá va a poner espada de madera y cuando la gente le de va a comprarlo ahora tenemos que hacer el mecanismo que haga que la gente compre acá lejos puede ser en otra altura puede ser volando si estamos en una isla volando jugando de course o lejos como quieran yo en este caso lo voy a hacer acá no más osea atrás de esta pared obviamente no se podrían ir demasiado lejos a menos de que haya un lugar con un tiquinaria si no saben que es un tiquinaria pueden investigar ya que bueno si no está cargada la zona no se va a ejecutar nada pero bueno en caso de que sea muy lejos eso si está un par de chunks no pasa nada o si está en otra altura tampoco pasa nada y bueno vamos a elegir un lugar donde aparezca nuestro bloque en este caso voy a ponerlo acá así que anotamos las coordenadas 21 4 y 18 anotamos las coordenadas de donde queremos que aparezca obviamente las coordenadas son el lugar donde están nuestros pies así que si aparecería acá el bloque de redstone y vamos a poner acá advanced settings y en espada de madera ponemos barra set block set block y las coordenadas que ya me las olvidé 21 4 18 21 4 18 21 4 18 y lo que queremos que aparezca redstone barra baja block bueno acá tendrían que poner el nombre a veces puede fallar pero osea a veces como que no pone el bloque pero bueno eso suele ser porque está muy lejos o algo así y no llega a cargar obviamente ustedes hasta si quieren pueden hacer barra give su nombre barrier esto también es un bloque invisible por si no saben como conseguirlo es así al igual que el bloque de comandos para que la gente pueda comprar pero no pueda meterse en la tienda esto es algo que yo uso bastante cuando hago tiendas hasta ahora la única que hice fue en un egg wars que tengo yo y bueno acá como ven ya espada de piedra, 5 de iron, espada de madera, 3 de iron acá tendremos que hacer que uno gaste 3 de iron y gane la espada de madera que es lo que dice este de acá el npc entonces vamos a hacer así vamos a agarrar redstone y repetidor acá donde aparece el bloque de redstone vamos a poner dos repetidores uno para un lado y otro para el otro y uno de esos va a tener un bloque así dos bloques así uno acá arriba para que esto se encienda y vamos a poner acá un bloque de comandos que diga barra set block podemos poner así tildecitas o directo las coronadas en este caso yo por ejemplo para que a ustedes se les haga más cómodo podemos poner las coronadas veintiuno cuatro dieciocho veintiuno también pueden estar así cuatro dieciocho y ponemos aire o sea que se vacíe entonces cuando nosotros por ejemplo ahí tiqui tiqui sale esto le demos click a eso a lo de espada de madera se va a poner acá el bloque de redstone y va a salir una señal para cada lado la que salga para este lado va a activar la compra y la que salga para este lado va a hacer que desaparezca el bloque de redstone acá por ejemplo lo voy a poner manualmente para que vean el funcionamiento lo ponemos y se sale pero antes se activa algo acá y acá vamos a poner un bloque de comandos mirando para arriba obviamente siempre tiene que estar mirando para arriba y vamos a poner barra clear arroba p y entre corchetes vamos a poner x igual y las coronadas donde está la NPC acá me voy a meter y son 24 14 24 14 nos acordamos x igual 20 coma y igual 4 y coma z igual 14 a ver si me acuerdo bien la z era 14 si la z es 14 bueno genial entonces acá como pusimos bien vamos a poner coma r igual y el rango más o menos la gente siempre va a estar en un rango de 8 así que vamos a poner 8 y cerramos corchetes esto sería que la gente que esté o sea la persona más cercana al NPC en un rango de 8 si está más lejos porque por ahí hay un error o algo así o alguien justo se tepea y vamos a poner lo que vale en este caso iron ingot iron ingot así como ven se autocompleta si no lo escriben así iron ingot y el tipo de el ingote el tipo de objeto que en este caso es 0 siempre hay que poner 0 a menos de que sea por ejemplo que quieran vender algo en andesita pulida van a tener que poner andesit 1 o algo así pero normalmente ponen 0 si es un mineral y si no prueban con otro número y 1 siempre 1 ahí ahora vamos a copiar este bloque con si están en computadora ustedes si no saben cuando apretan la ruedita para copiar un bloque si tienen apretado control mientras lo copian se va a copiar de esta manera que va a poner entre paréntesis abajo más data y eso significa que cuando uno lo copia como ven se va a copiar con el contenido lo mismo se puede hacer con cofres o con otras cosas acá lo voy a hacer de día perdonen y bueno acá como ven en caso de que no nos van a hacer esto nos vamos a parar acá y vamos a poner barra clone tilde tilde menos 1 tilde bueno tilde virguilla no se como se llama esto si autocompletan se pone así si no lo pueden buscar y lo copian de ultima lo pongo en la descripción y bueno es eso así de vuelta ponemos lo mismo tilde tilde menos 1 tilde y acá tenemos tilde 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 y se va a copiar para arriba entonces como ven se copia este lo vamos a poner en cadena en modo cadena condicional siempre activo como ven acá serían 2 y como creemos que valga 5 vamos a tener que hacerlo 5 veces así que bueno nosotros haríamos así copiaríamos lo mismo tiki ya hay 3 hacemos así tiki hay 4 y bueno hasta que haya 5 acá yo como estoy en computadora puedo hacer así así y lo copio tiki y ya está y se pone así ok entonces ya tendríamos los 5 obviamente si la persona por ejemplo no se quiere comprar una espada de madera y le da click a comprar al espada de madera pero nada más tiene 3 de hierro lo perdería pero era eso que la gente pueda comprar con nada más tener uno así que prefiero que haya un bug que una vez que la gente sabe que está deje de hacerlo porque simplemente lo perjudica y no es un bug que pase si o si es un bug si nada más la gente intenta comprar algo que no le alcanza y pierde lo que tiene aunque no lo llega a comprar porque no tiene el dinero completo así que bueno eso es un bug del que nadie se va a aprovechar porque es inútil aprovecharse eso ya que es perjudicial así que acá vamos a poner acá un bloque de comandos y vamos a poner barra chain condicional ahora siempre activo chain vamos a poner barra give arroba p de vuelta x igual acá ponemos las coronadas es veinte cuatro catorce x veinte y igual cuatro y z igual catorce como estoy escribiendo acá lo pueden ver y después coma rango de vuelta un rango de ocho y vamos a poner el ítem que nosotros queremos que le den en este caso es una espada de madera así que pongo wooden word acá es word y ponemos la cantidad que vendría a ser uno y bueno acá como ven no ni siquiera porque si quieren dar mucho pongan eso de la cantidad pero realmente si quieren dar uno solo simplemente no pongan nada y bueno acá como ven yo entonces ahora cuando le de click acá espada de madera no pasa nada porque no tengo el iron suficiente acá como ven si le doy click ahora me va a dar una espada y se va a comprar como ven está funcionando y el error que les dije que puede pasar pero bueno la idea es que ustedes no lo hagan ya que se suponen que van a saber si no pueden poner un cartel avisando y es que si intentan comprar algo que la espada de madera por ejemplo ah le puse cinco de valor bueno acá ponía que bueno acá paren que edito cinco de iron acá en total la valor sería cinco de iron cuando la compramos como no nos alcanza lo perdemos acá como ven si tengo uno solo iron e intento comprar la espada que vale cinco voy a perder el iron pero bueno si ustedes simplemente tienen más hacen así y conseguirían la espada y este mismo mecanismo el que les mostré acá tendrían que poner siempre el bloque de arriba es el mismo pero la cantidad de bloques acá y acá en el medio sería la cantidad de ítems que necesita la gente por ejemplo si la de piedra vale diez ustedes tendrían que poner el primero y nueve más de estos que acá nada más hay cuatro nueve de estos y después arriba sí esto pero por ejemplo si es una espada de piedra tendría que decir stone sword a ver así stone sword y ya bueno les daría una espada de piedra y tendrían que poner más ¿no? bueno eso sería así tendrían que poner otras coordenadas donde se pone el bloque de redstone como ven nosotros pusimos la de acá pero harían lo mismo pero esta vez no sé en estas coordenadas hacen el mismo mecanismo este acá pondrían de vuelta un set block pero con las coordenadas de acá y bueno acá el repetidor con esto con este mismo bloque de comandos lo podrían copiar pero tendrían que cambiar si en vez de bloques de digo si en vez de iron es gold pondrían así gold ingot y valdría oro si no ponen también de hierro y ponen la cantidad que quieran y con esto estarían teniendo una tienda funcional espero que les haya gustado un montón recuerden dejarse un like para apoyar al canal y suscribirse para no aparecer mis siguientes videos con esto me despido así que chau chau